Y de allá, bendiga, Arrachal León. Arrachal León, bye. Bueno, ocho especialidades bajo investigación, tres anuladas. Parece claro que algo no se ha hecho bien y no se ha aquí de hecha, ¿no? Nosotros, desde luego, nuestra máxima preocupación es que las ofertas públicas de empleo sean eso, sean públicas y sean en igualdad de condiciones y que lo que prime sea el mérito y la capacidad de los que concurren, que bastante esfuerzo tienen, ¿no? Y nuestra máxima preocupación es la investigación, y eso lo está llevando a cabo el departamento, y, desde luego, que no se vean afectados los que han participado en esa oferta pública de empleo, ¿no? ¿Qué le parece la comparecencia de esta mañana? No hay filtraciones, no hay pruebas de que haya habido filtraciones, pero sí que resulta raro que para 22 plazas haya 22 personas que saquen la nota máxima, para unas plazas de traumatología que la saquen 5 personas del mismo hospital, no sé. Por lo que he podido ver de la comparecencia, creo que el consejero ha puesto de manifiesto los resultados de la investigación, que parece que indica con claridad, bueno, pues que no se han hecho las cosas del todo bien, y lo que hay que procurar es lo que digo, ¿no? Aquí no hay que olvidarse que el objetivo prioritario tiene que ser garantizarnos el mejor personal sanitario posible. Tenemos gente muy preparada en Euskadi, y lo que tenemos que hacer es garantizar que esas ofertas de empleo, o sea, la gente pueda concurrir en igualdad de condiciones, ¿no? Porque es por lo que hemos peleado siempre, y eso es lo más importante. Y luego que toda la gente que está inmersa en ese proceso, y que ha dedicado años de preparación, pues no se vea perjudicada. ¿Le parece a ustedes histórico el acuerdo entre PNV y H. Bildu en la ponencia de autogobierno, como decía Otegi? ¿Es tan histórico ese acuerdo? A mí me parece que Otegi y H. Bildu han comprado como su oferta de mínimos, su plan de mínimos para la reforma del estatuto, lo que ha podido parecer una oferta de máximos por parte del Partido Nacionalista Vasco. Lo que sí parece claro es que tanto Otegi como Andoni Ortuzar, pues están muy satisfechos con ese acuerdo, ¿no? ¿Y ustedes? Bueno, nosotros, he podido también escuchar a algunos líderes políticos acusar a los socialistas de no movernos de nuestras posiciones tradicionales, y, hombre, me gustaría que la gente hiciera un poquito de memoria, ¿no? Los socialistas siempre hemos defendido que para una reforma estatutaria que modernizase de verdad Euskadi, y nos metiese de lleno en el siglo XXI garantizándonos los derechos conquistados, estaría mejor hacer una reforma constitucional. Y fíjense si nos hemos movido, que hemos renunciado a hacer la reforma constitucional de momento, y nos hemos metido de lleno y nos hemos arremangado en la ponencia estatutaria haciendo propuestas. Que, hombre, que lamentablemente, el acuerdo ese que se ha ido fraguando entre Peneu y Bildu, pues no han tomado en consideración todas nuestras propuestas que las hemos ido presentando semana a semana, y por eso también, junto con nuestro voto particular, hemos añadido todo a la documentación que nosotros hemos ido aportando como propuestas socialistas a cada una de las partes del estatuto, para ver si los expertos en ese trabajo técnico que tienen que realizar, bueno, pueden tomar en consideración todas esas aportaciones socialistas. Fue muy dura hecha esa tucha, diciendo que no iba a permitir ni vetos ni amenazas del Partido Socialista. Pero es que nosotros no vetamos. Quiero decir que, al final, esto ya se ha ensayado en otras partes, y el Tribunal Constitucional se ha manifestado con claridad. No se puede reformar la Constitución a través de un estatuto de autonomía. Es una cuestión básica. Así que lo que tenemos que procurar es, por lo menos los socialistas, desde luego lo que queremos es hacer una reforma del estatuto que sirva y que sea útil para la ciudadanía, por un lado, blindando los derechos sociales que hemos conquistado nosotros solos los vascos, y segundo, modernizando el país, haciendo que funcione mejor, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en la reforma estatutaria, pero evidentemente dentro de la legalidad, porque, lógicamente, el camino de exceder la legalidad, pues ya sabemos dónde nos lleva, y en ese sentido parece claro que ese acuerdo no tiene muchos visos de llegar a buen puerto. ¿Hay algún punto en el camino en el que pudieran juntarse los diferentes partidos para que se materializara un acuerdo más amplio en la ponencia? Nosotros siempre hemos afrontado este trabajo de la reforma estatutaria y cualquier otro trabajo en el Parlamento con el ánimo de llegar al máximo consenso con el resto de fuerzas políticas. El consenso parece que siempre ha brillado por su ausencia, porque llevamos tiempo hablando de la ponencia de autogobierno, y si miramos hacia atrás y miramos dónde estamos, tampoco parece que se haya avanzado demasiado, ¿no? Bueno, a ver, como digo, nosotros hemos renunciado, de momento, a hacer la reforma constitucional, a esperar a la reforma constitucional, y nos hemos metido de lleno en la reforma estatutaria. No renunciamos a que se reforme la Constitución. Y si miramos atrás, como decías, el Partido Socialista, que es un partido con mucha historia, somos el primer partido de este país en antigüedad, nosotros, cuando los nacionalistas en el año 1931 y antes intentaron hacer un estatuto fuera de la Constitución republicana, nosotros buscamos el consenso con ellos y conseguimos el estatuto de 1936. Conseguimos también el estatuto de 1979, encontrándonos nacionalistas y no nacionalistas. Sin embargo, el plan Ibarretxe, pues nosotros no estuvimos ahí, porque no tenía avisos de salir adelante, ¿no? Entonces, aquí, lo que no puede pretender el nacionalismo vasco es que los socialistas nos volvamos nacionalistas, somos socialistas. Y, evidentemente, lo que aspiramos es a que el estatuto, igual que el que ahora tenemos, porque además así lo reflejan las encuestas, la mayoría de la gente a la que le preguntan, dice, o estar conforme con la autonomía que tenemos, o querer un poco más de autogobierno. Pero, fundamentalmente, ese es el carril central, ¿no? Y nosotros estamos ahí, defendiendo un poco un estatuto en el que todos nos podamos sentir reflejados. Si solo se siente reflejado una parte de la sociedad, pues no le veo yo muchos visos a este estatuto. Un desarrollo estatutario que trae consigo también esas transferencias pendientes, algunas de ellas. No hay fecha prevista, pero todo el mundo habla de forma eminente, ¿no? De que se van a realizar ya buena parte de las que quedan. En nuestra prisión, en nuestra seguridad social, que son algunas de las ansiadas por los nacionalistas. ¿Sabe más o menos fecha? ¿Podría darnos fecha de cuándo se pueden materializar esas transferencias? Bueno, yo creo que no es que estén ansiadas por una parte de la sociedad y otra, ¿no? Yo creo que el cumplimiento del estatuto de Guernica creo que es un mensaje claro en favor de la legalidad y de la vía autonómica, que ha sido una vía de éxito, ¿no? Evidentemente, el gobierno acaba de entrar, se ha puesto a trabajar, ha hecho algo inédito en los últimos años en la política española, que es constituir una comisión permanente de trabajo para las transferencias pendientes, transferencias y servicios, ¿no? Y creo que muy pronto vamos a tener frutos ya de esa comisión permanente, que evidentemente algunas son más complejas y les llevará mucho más tiempo el que puedan hacerse los traspasos, pero van a trabajar a buen ritmo, hay compromiso por ambas partes. Creo que el presidente Pedro Sánchez ha sido muy claro en este compromiso y, por lo tanto, bueno, pues esperemos que poco a poco vayan andando, ¿no? En eso y en los recursos que hay a las leyes vascas también. Acercamiento de presos. Decía el otro día a su compañero en Ecuan Dueza que podía ser inminente, el delegado del gobierno, Jesús Loza, no hace mucho, lo situó también en el verano. ¿De qué fechas estamos hablando? ¿Cuándo puede comenzar ese acercamiento? Desde luego para nosotros la política penitenciaria, de la misma manera que en el pasado sirvió para luchar contra ETA, desaparecida ETA, evidentemente el objetivo tiene que ser otro y tiene que ser, por el bien de los que hemos sufrido el terrorismo aquí en Euskadi, principalmente tiene que ser una política que sirva para la convivencia y para la reinserción de los presos de ETA. Y como es un camino individual que tiene que realizar cada preso de ETA, pues hombre, el ministerio analizará individualmente cada caso y se empezará a proceder en función de la evolución de cada preso de ETA al acercamiento de ellos, pero de una manera individual y paulatina y desde luego con una diferencia grande que es el informar permanentemente a las víctimas de ETA porque este es un tema que lo sufren muy especialmente y por lo tanto hay que tenerlas permanentemente informadas y contar con ellas en todas estas políticas que se vayan haciendo, pero como digo, con la vista puesta en construir la convivencia desde una mirada crítica hacia el pasado. Eso es fundamental y eso es además lo que las víctimas también desean, que exista una mirada crítica hacia el pasado, reconocer el daño que se ha hecho con la actividad terrorista en esta sociedad. ¿Se enterara antes una víctima que un medio de comunicación de que se va a producir ese acercamiento? Seguramente, así debiera de ser desde luego, así creo que tiene que hacerse. ¿Cómo está viendo a Pedro Sánchez? ¿Le ha tirado un poco ya la patronal vasca estos últimos días con ese cambio que quiere hacer para subir las cotizaciones? ¿Han sido duros en Confebasca? Bueno, pues que la patronal vasca, en fin, últimamente parece que no quiere hacer ningún esfuerzo, ¿no? Hablaban de subida salarial, luego cuando se les pide la subida salarial desde las instituciones, se llevan las manos a la cabeza y dicen que, en fin, que ya se verá, que la productividad... En fin, yo creo que aquí se requiere el esfuerzo de todos porque hay algo que es un pacto intergeneracional que lleva a que las relaciones también dentro de la empresa sean más sosegadas. Entonces, el que garanticemos un sistema público de pensiones, yo estoy segura de que contribuirá mucho más a tener un buen clima laboral en las propias empresas, además de que se pudiera trasladar a Euskadi el pacto salarial que se ha alcanzado entre UGT y comisiones y la patronal a nivel de toda España, ¿no? Yo creo, quiero pensar que aquí tenemos los mismos derechos que en el resto de España, y no entiendo por qué la patronal en España es capaz de firmar un acuerdo de esos, y la patronal aquí en Euskadi, sin embargo, remisa a hacer subidas salariales. Bueno, pues, en fin, que se lo hagan mirar, serán ellos los que tengan que dar explicaciones, pero creo que si estamos en crecimiento económico, nuestras empresas están en beneficios, en unos números saneados. Evidentemente, yo soy consciente de que tienen que hacer inversiones productivas para seguir siendo competitivas sin mantener el empleo, pero la diferencia hoy de la competitividad empresarial radica en sus trabajadores y trabajadoras. Ahí está la diferencia, y ahí va a estar nuestro futuro laboral de Euskadi. Así que, mucho mejor tener a los trabajadores bien formados y bien pagados, porque si no, se acabarán yendo a otros lugares, y nuestras empresas al final se acabarán empobreciendo y nos acabaremos empobreciendo todos. Así que yo invito a la patronal vasca a la que nos mire con tanto recelo el cómo podemos sostener el sistema público de pensiones y también les animo a que hagan subidas salariales de acuerdo a la media del resto de España. Sí, porque además se está haciendo y son recomendaciones que llegan desde diferentes ámbitos. Cuando se hacen los estudios o bien de BBVA o de laboral de Cucha, sí que se habla ya de que son necesarias esas subidas empresariales, pero no se están dando aquí. ¿Cómo está viendo a Pedro Sánchez? Pues la verdad es que le veo francamente bien. También que va a decir usted, ¿no? Sí, claro, igual no puntúa que lo diga yo, ¿no? No, a mí no parece... ¿Cree que lo va a tener fácil? No. Es difícil aglutinar fuerzas para sumar. Se ha visto ahora con Radio Televisión Española que ha sido bastante complicado. ¿Cree que lo va a tener sencillo? No, sencillo no lo va a tener, ¿eh? No, en absoluto. Pero sí creo que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la moción de censura yo creo que de alguna manera tienen que estar comprometidas también con esta tarea que tienen que abordar en lo que queda de legislatura. Y hay algunas cuestiones que a pesar de las diferencias ideológicas que puede haber entre esos socios coyunturales de la moción de censura, podemos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo en pensiones, hay que hacer un esfuerzo en derogar alguna legislación que recorta derechos a la ciudadanía. Hay que hacer esfuerzos en esa línea, ¿no? En términos de igualdad, por ejemplo, las mujeres hemos retrocedido décadas con el gobierno de Rajoy. Es verdad que de golpe Pedro Sánchez con su gobierno nos ha devuelto la dignidad a las mujeres, pero hay que hacer muchas cosas todavía. Entonces, yo creo que no demasiadas, pero sí algunas cosas troncales hay que hacer. Y sobre todo, devolver la dignidad a las instituciones. Yo creo que ya la moción de censura en sí misma fue un mensaje muy positivo para la ciudadanía. Poder decir que la política sirve para cambiar las cosas y que un gobierno puede darle la vuelta a la situación. Y bueno, ahora lo que tienen que hacer es trabajar ahí en el Congreso. Una cosa más. Ya acabamos hablando de un Congreso, del Partido Popular. Si usted fuera compromisaria del PP, ¿votaría Casado o votaría Sainte de Santa María? No me suele gustar meterme en la casa ajena. ¿Qué es mejor para Pedro Sánchez? ¿Que gane Casado o que gane Santa María? Bueno, yo creo que cualquiera de los dos van a hacer una oposición muy dura al gobierno de España. Yo espero que salga quien salga. Como dijo Pedro Sánchez hace poco en un pleno de control en el Senado, no hagan oposición a España. Idoia Mendía, gracias por haber estado aquí en la ventana, Euskadi. Se veía. Bueno, nosotros...